Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Lolita Ayala atraviesa por severos problemas de salud. Un periodista de espectáculos reveló que Lolita Ayala se encuentra respirando con tanque de oxígeno y dio a conocer que pudieron verla en una preocupante situación. Fue el periodista de espectáculos Alex Gaffey quien informó que la periodista se encuentra enferma y que permanece muy delicada de salud al grado de necesitar oxigenación. Fue a través de su columna Sin Lisonja donde el integrante de Sale el Sol informó que la conocida periodista mexicana padece algún tipo de enfermedad que le ha provocado tener un mal semblante y según sus fuentes fue vista respirando con ayuda de un tanque de oxígeno por las calles de la ciudad. Sobre el tema así lo dio a conocer el polémico periodista de espectáculos. Me entero que Dolores Ayala no se halla bien de salud. La periodista atraviesa lamentablemente por días de enfermedad. Personas que coincidieron con ella en Polanco en recientes días la vieron con mal semblante apoyándose en dos personas para caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil. Alex Gaffey detalló que el padecimiento de la ex conductora de noticieros Televisa ocasionó que no pudiera caminar por sí sola, por lo que buscó apoyo de un par de personas para poder desplazarse de un lugar a otro en alguna parte de la colonia Polanco en la Ciudad de México. El periodista también especificó que la información la obtuvo de un par de personas que atestiguaron la escena que describió. Lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola. Expresaron las personas que la reconocieron y la vieron batallando con su enfermedad. Aunque hasta ahora no se tienen detalles exactos de su estado de salud y el padecimiento que pudiera tener la periodista a sus 70 años, se espera que su salud mejore. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!